¿Qué te estás comiendo? ¡Hey! ¡Venga, salgo chiquito! ¿Qué te estás comiendo, güey? ¡Táñame la! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, empezó el supercoyazo! ¡Gotti, goti! Se consumieron todo el pinche tiempo y luego terminaron metiendo a los culeros ¡Solo! ¡Ja, ja, ja! Ya empezó, Walde ¡Fuck! La falla, la falla ¡Ah, cómo es! Ahí tirando ahí medio de todo ¡Sí! Ahí le bloquea ¡No! ¡Ah, bien! Bloqueado, bloqueado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, va a terminar metiéndola, mío! ¡Ay, qué mamada, no, güey! ¡Tángalo, tángalo! ¡Mío, mío, mío! ¡Mío, mío, mío! ¡Encerrado! si era que estoy ahí no, no era que estoy ahí no, 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 no nunca le he taponeo nada ¿sabes mía? ¿sabes mía? no, 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 no el Humphrey vamos a intentar hacer lo de media cancha no, que se regrese ahí taparlos solito, solito, ya traemos cuatro puntitos ya empezamos con la ventaja Ray Z eso no se regresan si, hija de puta no hay veces que no pierden la marca y otra vez que la pierdan una volada y casi se ha regresado a ver si, güey está peleando así ah bueno chale aquí cubrimos el medio ni si, güey ahí se, se bloquea, bloquealo ahí está listo ahí está ahí está ahí está ahí está no se es mamón ahí estaba para agarrar más ventaja 6 puntitos de ventaja ya, lo bueno es que no hemos perdido al menos eso se hace un poquito más corto un poco más corto un poco más corto ahí, nadie le tapa un poco más corto 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 El Brandon Tres segundos Tres segundos No, a mi Tío Ah, que mamadas no hay No, a mi Y pensé que por ahí pasaba Ahora me quito la marca Ahí está, ahí está ZOOM Mira, ves, ahí pasa el pinche pase entre mi cuerpo, ve Y ni siquiera desvió la bola ni nada No sé si le tengan que picar a algo Y ya está 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 10 puntillas Tranqui A estos no les pude quitar casi la bola, ¿verdad? Van a dar puras Puras por fallos Vámonos El Tom Easy peasy, easy peasy Aquí nada más defendemos El Cruz Vámonos, anda bien gacho ese pinchetón Me ha pedido tiempo de hoja Tiempo dice el bata, a ver, change players Están todos hot Hot Y a veces cayó todo el cuadro titular No, no, no Pro Digital ya puedo dejar correr el tiempo que me alcancen que tiene solo carne había recuperado el mismo que disparó cascarita ya podemos jugar al cascarita confiar en el team y nada más pasárselo al otro wey ay me pinche team pedor y No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. O sea, te hace que se ve bien, güey. Pues el juego no está tan mal como se ve, güey. Ahí está. Hasta eso está medio decente el juego. No, 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 no. ¿Ah, ya ves que la hack se acabe? Solo que expresa solo ya el tiempo. No va a hacer nada. La bronca es que tiene los partidos muy largos. Duran 24 minutos cada partido. 24 minutos 25 minutos Rejected Rejected Nunca del trabajo hay que abusar No mames ahí estaba solo ese güey porque se regresó neta que parecen el tigres No aprovechan el contragolpe Así como no Tengo la esperanza de que este salga para mañana Este sale mañana yo creo Foul by center Teal No querían tirar los matos pues les robo el balón Vamos a intentar primero lo de esto Para atrás Para atrás Para atrás No querían tirar los matos reject 4 a 0, 4 a 0, tranqui sin despeinarnos ah, que mentira, que mentira ah, chinga, se salió ee, casi ese Evans como de pegar la mamada oi 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 ¡Vamos! 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 ¿Hable de quién? A ver, el otro güey... ¿La fallé? ¡Sí! Se van a hacer dos tiros ¡Vamos! Bien empinados esos tiros, ¿no? ¡Vamos! 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 Ayer me viste que he hecho partidos Ayer te llevo dos y ya me está dando sueño La verdad ¡Defense! ¡Defense! ¡Nembe, vato! Son como 70 cuerdas No sé si me va a ver ¡Defense! ¡De reversa! ¡Nah! No pueden ser tantos, wey Yo pienso que es Este Los partidos se di vuelta Y luego acá ya los players, ¿no? Vamos a ojalá, wey Si son como 70, wey Si son y de vuelta Yo estoy dándole la vuelta a los de mi liga, wey O sea, contra estos vatos yo ya había jugado Contra los Texas Los otros Texas No, wey Ya estoy en los partidos de vuelta O sea No son tantos No son tantos ¡Los días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Increí был30ul! ¡Artí gabe! Bueno, estos vatos están todos así de que ahí en medio, güey No hay forma de ver estadísticas, al final de partido te deja ver cosillas, pero está bien raro, güey Lo que pasa es que está bien raro porque si le mueves al D-pad también lo quitan 10 segundos ¿Qué es mentira? ¿Qué es mentira? Foul by power forward ¿Qué es mentira? ¿Qué es mentira? ¿Qué es mentira? ¿Qué es mentira? Che Humphrey Ah, esos tres puntos hizo el Humphrey, miren, qué loco y es el chido James me 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 es Koiner no, Brandon Kenner por Damron Evans por Ellis y Prasi por el Cruz el Cruz vas a ver que mañana sale tú, Valde mañana sale estoy casi seguro que nomás son las partidas de la conferencia y ya y ya los playoffs quiero creer está mal Steal Steal bien pere pere si ve que duele tanto tiempo yo creo que lo hace tan tan así tan de hueva me está apoyando buena eso james mms marcaron paula mía 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 se va a hacer que aquí no va a necesitar ni hacer cambios que no va a necesitar t-3 t-t-t o 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 y ya pidió tiempo el otro vato ya teme teme no voy a hacer cambio esta partida está más ganado que james m&m james m&m es un fraude no no me lo hago hace falta el vato y chico si lo que si lo Puta madre 4.20 Ándale perro Graves, pinche defense 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 Che defense 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 Ah, pinche James Still 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 Tira que el lodo nos empartan Se me hace que el juego más amostro es sin el pinche sonido del juego Se me hace que el juego más amostro Se me hace que el juego más amostro es sin el pinche sonido del juego más amostro Se me hace que el juego más amostro y o sea era el último como que quisieron agarrar pilas no ves que también el jugador ya está muy cansado ven así mira penetran penetran penetración está pesadito el pueblo ahora todo el 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 Gracias por ver el video. A su madre. Esto voy a ir a mojarme la cara, güey. Me está durmiendo el pinche de juego. Rejector. Muy güey. Muy güey. ¡El 3! ¡Es tan fuerte! 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 Segunda vez que juego contra ellos. Segunda vez que juego contra ellos y... ¡Y ya! ¡Es tan fuerte! 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 ¡Fuera! 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 Según yo! Gracias por ver el video. 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 Luego puedo quitar esta. Lista. No, como le haces un faula así, se está tirando desde bien lejos. Con presión y todo. Al final de este reto va a ser una verga en juegos que ya nadie... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias Otra vez Neta No le hacen ahí el tapón Un taponcillo Ahí arriba güey Solo Eso es de roja Y va solo Roja güey No hay Point Guard Point Guard Ahí ¡Ahí! Texas Longhorns, the red one. ¡Ahí! ¡Super! ¡Super! Sí, yo soy Texas, Texas Longhorns. ¡Ahí viene la remontada! ¡Ahí viene la remontada! ¡Ahí viene la remontada! ¡Ahí viene la remontada! ¡Ahí viene! ¡Bien! ¡Toma eso, barni! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no se la pueden pasar al que está ahí en el centro? ¡Ah, el del centro! ¡Cumplí! ¡Ah, pinche cumple! ¡Por no pasarla, pulgoloso! ¡Ah, pinche cumple! ¡Ah, pinche cumple! ¡Piu! No mames, ganan el pinche rebote Esos vatos Siento que cada vez se va poniendo más difícil Pero así de que de bien poquito en bien poquito Otra de roja Siento que cada vez se va poniendo más difícil El bloqueo Me voy perdiendo No seas mamón, güey, está en medio de cuatro cabrones En medio de cuatro veyes No seas mamón, güey, está en medio de cuatro cabrones Me salí, güey, en esta Mira Estos se están poniendo acá Perras Fuera de lugar, güey Se hace mamón Seis puntos No seas mamón, güey, está en medio de cuatro cabrones No seas mamón, güey, está en medio de cuatro cabrones No seas mamón, güey, está en medio de cuatro cabrones Se viene la primera de fit De Texas No seas mamón, güey, está en medio de cuatro cabrones No seas mamón, güey, está en medio de cuatro cabrones No seas mamón, güey, está en medio de cuatro cabrones No seas mamón, güey, está en medio de cuatro cabrones ahhh, ya se acababan 11 puntos abajo 12 puntos abajo 19 puntos abajo Gracias por ver el video 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 La falta La falta mentira ¡Viva el video Para todos ¡Viva el video ¿Viva el video Me tocó el video ¡Viva el video ¡Viva el video ¿Viva el video ¡Viva el video ¡Viva el video! ¡Viva el video ¡Viva el video ¡Viva el video ¡Viva el video! ¡Viva el video ¡Viva el video ¡Viva el video ¡Viva el video! ¡Viva el video ¡Viva el video ¡Viva el video ¡Viva el video! ¡Viva el video ¡Viva el video! ¡Viva el video ¡Viva el video! ¡Viva el video ¡Viva el video ¡Viva el video ¡Viva el video! ¡Viva el video! ¡Viva el video ¡Viva el video! 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 Pidieron tiempo los vatos Se ponen a hacer tiempo los culeros Retroputiza Incluso puedo guardarlo en una parte Hasta ahí perdimos la envidia, que pedo con el alcanza A los osos a los que van en tercer lugar ¿no? ¿qué se ve? ¿Quiénes eran los osillos? Bye week, descanso Ya empezaron ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad por qué? ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! ¡Sol! ¡Solita! 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 ¡Yo la voy! ¡Está tirando ahí, todo tapado. ¡Io la chingada! No, 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 no. No, 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 no. 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 Una pantallita, una pantallita. No, me estaba solo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tres puntos. Tres. 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 ¡Gracias! ¡Qué perro con suerte! Notely Fox No hay otra parte Falta un cross vamos la caña como tres palmas ah no ya tienen no estaba yo por ahí se les taponeó los tiros pero de oquis rejec 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 ¿Qué pasa? Ay vaya, no podía pasar Steal 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 ¡Ay, wey! 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 ¡Qué tiene! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Joder! ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! ¡Cabezazos! ¡Pero si eres bien tosca de a madre! ¡Dum run! ¡Dum run! ¡Dum run! Humphrey, Koiner, Damron Damron es por Evans, Ellis es por Kennel y el Tom Cruise es por el Brasi Así va a acabar el juego, ¿no? Ah, sí ¿Por fin ves retro, Vertex? No, bueno, si lo he estado jugando Desde la semana pasada que ya volví al retro Bueno, ya volvió Ya hasta el horario tenemos, bueno, todavía no tengo el horario, pero O sea, lo que estoy haciendo es que Es que empiezo el stream jugando celeste Y luego Unas tres horas, tres horas, cuatro horas Y luego pongo este, igual tres horas, cuatro horas Y luego ya Descansamos, o sea, me voy a cenar y eso y luego ya En la noche estamos jugando Valgen, pero hoy voy a jugar con Kakaroto Uno que se llama Zombie Army Trilogy, algo así Se quedó como pegado el pinche botón Falla, 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 sí, caló Ya me apataron Solo Sí, y pues ya acabando los juegos Pues ya ustedes escogen los que siguen, ¿no? Pero pues puede ser de todo Tanto retro como De Steam, así que O sea, la única sección que va a ser exclusiva De retro es como que el segundo juego Siempre va a ser retro Y a los otros, ¿quién sabe? ¡Hasta madre! Ay, güey, está quedando de dos cuadras atrás, no mames Ah, se alcanza a cubrir La programación matutina ¿Vale? 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 1 este juego quien escogió el orange por puro gusto ni siquiera era ni siquiera hay que escoger uno de deportes a huevo ni nada nada más por cagazón rejeto rejeto ya ganamos esto será con el D3 de Humphrey desde aquí o qué la naranja de Blancanieves sobre todo por la naranja ahí me salió en este tema de actualización no me salió en este tema de actualización justo acabo de terminar el partido 12 van a faltar 4 más transcripción